¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Marti, necesito tu ayuda. Necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. ¿Ana me suplicas consejo? No, Richa. No soy un libro que se pueda abrir o cerrar en cuestión de la historia que quieras escuchar. Necesito tu ayuda por lo que más quieras. Estoy desesperada. Por Dios, no puedo ni pensar sin imaginarme su rostro. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto hace Camorto? No, no lo sé. Esta mañana supongo. Yo he ido a casa a la hora de comer, como siempre. Me lo encontré ahí con la cabeza encima del plato, totalmente quieto. Creo que lo han envenenado. ¿Quién ha podido ser? No ha discutido con nadie últimamente. No, no. No que yo sepa, pero ya lo conoce. Su trabajo, sus negocios. Marti, tengo miedo. Vaya manos de aquí, por favor. Encima, la policía ha venido a interrogarme, como si no tuviera ya suficiente con haber visto a mi marido muerto en la cocina de mi casa. No has cambiado nada. Sigues moviendo el dedo alrededor del vaso cada vez que no dices la verdad. El labio te tiembla. No te creo. Me da igual en el lío que tenías metido. No, Marti. Tienes que creerme. De verdad que yo no quería que nada de esto ocurriera. ¿Nada de qué, Richa? Que tu marido fuese un mafioso y estuviera involucrado con la mafia rusa. Que te enamoraras. Perdona. Que te casaras con semejante escoria. Yo no tengo nada que ver con él. Y no voy a pagar por tus errores. Sabes tan bien como yo no cabía en el café de tu marido esta mañana. Sí, vale. Le envenené. Y volvería a hacerlo. Era la única manera que tenía que escapar de ahí. Y para esto me pides ayuda. Vaya manos los dos, lejos de aquí, a empezar de cero. No, Richa. Piensa por un segundo lo que fuimos. No. No fuimos nada, recuérdalo. Decidimos estar separados y fue lo mejor para los dos. ¿Crees que puedes entrar en la vida de un hombre y destruirla como... como quien destruye una pompa de jabón en sus manos? Las cosas no salen siempre como tú quieres. No mereces ni mi perdón ni el de nadie. Dime, ¿qué se siente ahora estando sola? No disponer de nadie. No tener un plan B. Pues vete, ¿para qué has salido? No tener un plan B. Pues vete, ¿para qué has salido? No tener un plan B. Pues vete, ¿para qué has salido? No tener un plan B. 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 ¡Claro que sea. Gracias por ver el video.